La reforma agraria Yo después de ahí, le digo, trabajé en la reforma agraria, al año que llegué, al tiro, al otro año me puse a estudiar en la universidad y estudié las dos carreras a la vez. En mi primer matrimonio yo tengo cinco hijos más, la señora, y conmigo eran siete. Y había que pelear la madre. ¿Se fue con toda esa? Eso fue otro, eso parece telenovela con la más chica, que es la que se me vino para acá. No me la querían entregar, estuvo metido hasta NUR para que me la entregaran. Bueno, al final llegaron las últimas dos. Estudié, le digo economía y sociología, y ya donde estaba, justo cuando ya terminé, prácticamente me echaron. Me dijeron, no, mira Matías, tú no tienes tiempo. Yo les expliqué, mire, ya estoy saliendo. No, 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 pero otro amigo mexicano, Jesús Rubiel Lozano, que era como el jefe acá de la oficina de indígenas, allá se llamaba INE, el INE, Instituto Nacional Indigenista, INE. Y me dijo, Matías, me dice, ¿por qué no te presentas a esto? Me dice, a un concurso que hay de la FAO, entre paréntesis de quién era, le conté a la señorita, quién era el jefe de la FAO, con asiento en Roma, Rafael Moreno. El que era jefe en ese momento en la oficina local, Jack Guitart, se llamaba, era un belga, un nec cura, casado con una chilena. Y me conocía, porque había estado, le digo, en esos fondos de Melipi, y había estado trabajando. Me dice, tu currícula y la entrego, me dice, no, si lo que quieren es lo tuyo, y lo que te pasó, eso te lo van a agarrar. Entonces, ya le entrego, y bueno, ¿y cuántos postulan? Son cuatro o cinco, me dijo, hay unos ingenieros mexicanos, me dijo, tengo una experiencia allá, pero no tenían, era ingeniero con mucho respeto de oficina, ¿me entiende? Del que aquí también ocurre con algunos, que las papas las siembran acá, y allá es diferente. Y ya, cuando ya le entrego, me dice, pero ¿y sabés quién es el que te va a recibir estos papeles? Me dice, ¿quién es? Rafael Moreno. Él me dice antes, pues, hueón, no, Rafael, a mí me va a andar cortado, pero como volantín chupete, le digo, pero ¿por qué? Y ahí le cuento, Rafael Moreno lo había tenido encerrado en la oficina de él con los campesinos de Popeta. Entonces, aquí me va a pasar la cuenta, me va a decir, pero después la saqué, hueón. Está sufriendo lo mismo que sufrí yo, porque a él, yo supe que lo habían echado en avión, pum, para afuera. ¿Cuánto demora esto? No, le dije, yo me voy a ir para la casa, hueón, no, voy a buscarle por otro lado. Ahí me dediqué en México, llegaba a pelar pollos, donde vendían pollos asados, un amigo indígena de acá, vendía pollos, entonces me decía, ven para acá en el día, me iba para allá a ayudar a desplumarle los pollitos, sacarle bien la pluma en las alitas, asado. Y me pagaba, si no vendía dos, tres pollos, me los daba a mí, me los llevaba a la casa. Él se iba a comer también pollos, así que a él le daba. No, yo nunca me chocaba en la vida para nada. No, 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 de alguna manera hay que salir. Y luego me resulta que me llama, como a los ocho días, en esa época había telec, telec aceptado. Y se me llamó, me dice, ven, te maté, me dijo, ya, llegó aquí en la resolución en que te aceptan para hacerte el contrato al tiro, consultor en UNICEF, para asuntos de organización campesina, como le vuelvo a repetir, era a mi terreno. Y yo trabajé en economía mucho en problemas de cooperativa, y a organizar cooperativa. No era organizar la cooperativa, ya estaba. O sea, en el fondo yo iba a aprender, en el fondo, en la vida yo tenía una vida maravillosa. Es una vida maravillosa en ese aspecto. Y le trabajé, traí unos recuerdos preciosos. Yo estuve tres años casi en la época. Porque ahí me vio otro amigo que trabajaba en UNICEF. Y no sé, vio lo que hacía. Dijo, ¿qué estaba haciendo? Él trabajaba ahí, era el segundo jefe, un chileno. Yo no lo conocía, pero ahí me lo presentaron en una saga. Y me dice, esta maté, quería conversar con usted. Mírame si te gustaría irte para allá. Pero, ¿en serio? Sí. Dije, bueno, porque yo estoy peleando con los jefes de acá porque tenía una mala costumbre. Me voy a callar mejor. Los mexicanos. Y yo nunca he sido cosquilloso para esas cosas. Pero no, nunca he aceptado. Yo le dije al jefe, le dije, mire, yo estoy acá por defender a los campesinos y por defender la injusticia. Pero si acepto la injusticia que usted me está dando a mí, entonces quiere decir que todo lo que he hecho en mi vida no vale nada. Tengo que pelear por lo mínimo, por lo mío. Por ahí, no, es que hay que, bueno, si no le sirvo me voy, porque si las cosas son bien prácticas, pero no me busque ese obstáculo. Y era una jefa, la jefa de UNICEF se llamaba Vesna Bosniak, yugoslava. De Bosnia tiene que haber sido, porque agarran, después que vino la de Bacla allá, debe haber sido bosniana. Me mandó pedir qué es lo que hacía allá, donde estaba trabajando, porque pasaba en terreno con los indígenas. Ahí aprendí que el olfax, la crema y lo que hace, la sacan de la pimienta. Yo no tenía ni idea. Y la pimienta ya es un grano grande, como porotito, y el arbolito puede llegar a ser, y es silvestre. Entonces los indígenas la van recolectando y después la vendían toda a Holanda, a Francia. No recuerdo si los suizos también las compraban, pero el hecho es que los japoneses, porque estaban ya metidos, todo la vendían para allá. Y café, ese era el café mejor que había de México. Hay unas historias preciosas de esa zona. Bueno, y después me dice, dame el currículo, porque lo tuyo, más o menos calza, necesitan una persona, necesitamos una persona que se vaya a Chiapas, el último estado mexicano. Indígena por excelencia, 80% indígena. Donde hay más etnias todavía. Y se la presenté, me dijo, dame, se la entregó a esta señora, y me llama como a los dos días, a las cuatro de la mañana. Y le dije, aló, aló. Hablo con Matías, y le dije, puto, media rara, voy a hablar. Sí, mire, habla con Bosnia. Y le dije, a ver, ah, diga, doctora, le digo, ¿qué se le ofrece? Puede estar a las ocho en mi oficina, porque me gustó todo lo que está haciendo. Pues, puta, que no dormí más, pues me levanté. Al otro día en la oficina ya, contratado de inmediato como consultor nuevamente. Y de ahí partió de nuevo, es otra vida esa para mí. Otra vida, otra vida. A mí me cambió del punto de vista mental, del punto de vista de los ideales que yo he tenido. Creo que no me he equivocado en la vida, del punto de vista que yo he visto. Yo he visto pobreza, pero la pobreza andando. Donde se come gusanos. Donde a veces no hay, un huevo le puede costar, en pesos chilenos, cinco mil, ocho mil pesos, un huevo. Y no lo venden porque se lo tienen para el niño. El hambre. Los niños, la pobreza. La hambre, la pobreza. No conocía a los ramanitos. No conocían la betabel, ¿qué le digo yo? La betarraga. Le digo cuando comemos a veces la soya. Llegamos con un programa de soya. Donde hacen leche con soya. Bueno, si hacen carne, hacen leche. Y hice una serie de programas chiquititos, pero muy interesantes para ellos, que no tenían nada que comer. Le digo que no conocían los ramanitos. La zanahoria no tenía ni idea de qué es lo que eran los pobres. A sembrar, a sembrar. La lechuguita, la selga. Le llevábamos semillas. Cosas que son insignificantes. Que para uno es insignificante porque va al mercado o a la feria y ve montones y montones de cosas. Pero ahí, nada. Yo hacía agua potable. Yo quedé como experto en agua potable rural. Por eso que cuando veo los negociados que se hacen acá, llego a tiritar. A mí no me pueden contar eso. Porque yo lo sé como la palma en mi mano. Yo fui a hacer agua potable a Cuba. Me mandaron para allá a hacer unos... Hicimos como 15, 30 sistemas de agua en Cuba. Así que por eso que también conozco bien cómo es esa situación cubana. Tenía que estar con ellos ahí trabajando en terreno. No es el caballero aquí sentado. No, a terreno a ver. Y le digo, y aprendí eso yo en mi vida. ¿Cuándo voy a terminar sabiendo instalar tubos, sabiendo de construcción, sabiendo cuántos cementos lleva una caja receptora de agua o un estanque de 20, 30 mil kilos de agua? Mi vida, pues, mi vida.